Hola queridos amigos, ¿cómo están? En el día de hoy estamos culminando la lectura del capítulo 27 del libro La colina de Watership, libro escrito por Richard Adams y que en el día de ayer comenzamos con este capítulo titulado No podéis imaginarlo a menos de haber estado allí Recuerdan que Crateo comenzó a contar cómo fue esa expedición a la conejera de Frafa en la cual se organizaban de una manera bastante particular Tenían horarios para salir a comer o ciflar, como dice el autor A su vez cada conejo tenía una marca que la hicieron a la hora de nacer en el mentón o en alguna de sus patas porque querían preservar esa madriguera de manera que ni el hombre la llegara a descubrir Entonces cada uno de los huecos los tenían como ocultados y además tenían horarios, como dijimos, para salir a comer Vivían casi todo el día dentro de la madriguera Jugaban dentro de la madriguera Bueno, estos conejos, Crateo y el grupo de conejos que salió del panal Es el lugar que le llaman a la madriguera que se han confeccionado El grupo de conejos protagonistas allí en la colina de Watership Salieron a buscar hembras porque no tenían Llegaron con esa intención de conocer a estos habitantes de esa conejera de Frafa pero no fueron muy bien recibidos De hecho los llevaron al consejo que es un grupo seleccionado dentro de esa conejera donde tomaban todas las decisiones Y allí fue donde quedamos en la última lectura El consejo nos esperaba, dice Crateo En cuanto entramos, nos pusieron frente al general Mostazo que realmente es un tipo bastante siniestro Creo que ni siquiera tú puedes enfrentarte con él, Pelucón Es casi tan grande como una liebre y hay en su mera presencia algo que aterra como si la sangre, la lucha y la matanza fueran para él parte del acaecer diario Creí que iba a empezar haciendo algunas preguntas sobre quiénes éramos o qué queríamos Pero no, no pasó nada de eso Dijo Voy a explicar las reglas de la conejera y las condiciones en las que aquí se vive Prestad atención porque las reglas hay que cumplirlas y cualquier infracción será castigada Entonces yo hablé enseguida y dije que había un malentendido Dije que íbamos una embajada que venía de otra conejera en busca de buena voluntad y ayuda a Efrafa Y expliqué que lo único que deseábamos era que aceptaran que convenciéramos a algunas siembras para que nos siguieran Cuando terminé, el general Mostarzo dijo que la cosa no tenía sentido No había nada que discutir Yo dije que deseaba permanecer con ellos uno o dos días para ver que ponemos de acuerdo Oh, sí, dijo nos querés quedar pero no tendré nueva oportunidad para hablar ante el consejo en los próximos días, al menos Dije que aquello me parecía muy duro Nuestra petición era sin duda razonable Iba a pedirles que consideraran una o dos conejas desde nuestro punto de vista cuando otro concejal dijo Parece que queréis estar aquí para discutir con nosotros y llegar a un acuerdo Pero somos nosotros los que diremos lo que hay que hacer Dije que debían recordar que nosotros representábamos otra conejera aunque fuera más pequeña Nos considerábamos como sus huéspedes y fue solo al decirlo cuando comprendí con una atroz sorpresa que nos consideraban prisioneros o como prisioneros sea cual fuese el nombre que nos dieran Bueno, prefiero no decir más sobre el encuentro Frutillo hizo todo lo que pudo para ayudarme Habló muy bien sobre la decencia y la camaradería natural entre animales Los animales no se comportan como los hombres dijo Si tienen que pelear pelean y si tienen que matar matan Pero no se sientan y se rompen los sesos para inventar maneras de estropear la vida de otras criaturas y herirlas Tienen dignidad y animalidad Todo fue inútil Finalmente quedamos en silencio y el general Mostazo dijo El consejo no puede perder más tiempo con vosotros y el capitán de vuestra marca os indicará las reglas Os uniréis a la marca Flanco Derecho bajo el capitán Ancusa Más adelante nos veremos nos entenderemos y ya veréis que Nefrafa se ayuda a conejos que entienden lo que se espera de ellos Entonces los Osla nos llevaron a unirnos a la marca Flanco Derecho Aparentemente el capitán Ancusa estaba demasiado ocupado para vernos en ese momento y yo tuve cuidado de mantenerme apartado de él porque se me ocurrió que podían querer marcarnos allí mismo Pero por suerte pronto empecé a entender lo que Gisentli había querido decir cuando afirmó que el sistema ya no funcionaba como era debido Las madrigueras estaban sobrecargadas por lo menos para nuestros de estándar Es fácil pasar desaparecido Incluso en una misma marca los conejos no se conocen entre sí Encontramos lugar en una madriguera e intentamos dormir pero a comienzos de la noche nos despertaron para el turno desinflar Se me ocurrió que podía presentarse una ocasión para huir a la luz de la luna pero había sentinelas por todas partes y además de los sentinelas el capitán tenía consigo a dos expedicionarios cuya tarea era correr hacia cualquier dirección en la que se oyera una alarma Después de comer volvimos a bajar Casi todos los conejos eran dóciles y sometidos Nos evitamos porque queríamos escapar si era posible y no convenía que ellos nos conocieran Pero por más que pensábamos no se me ocurría ningún plan Volvimos a comer de nuevo antes de Nifrí al día siguiente y después hubo que regresar bajo tierra El tiempo pasaba lento Finalmente debe haber sido la tarde cuando me uní a un grupito de conejos que escuchaba una historia Y aquí no sabes cuál era La lechuga del rey El conejo que la contaba no le llegaba a los pies a dientes de león pero escuché de todos modos para hacer algo Y cuando llegó a la parte en que el arairán se disfrazaba y finge ser médico en el palacio del rey Darcy me vino súbitamente una idea Era muy arriesgada pero se me ocurrió que podía dar resultado porque todos los conejos en Efrafa hacen lo que se les dice sin preguntar Yo había estado mirando al capitán Ancusa que me pareció un tipo bastante bien concienzudo un poco débil un poco abrumado por tener que hacer más de lo que podía Aquella noche cuando nos llamaron a ciflar era muy oscuro y llovía pero nadie se molesta por una cosita como esa en Efrafa Simplemente todos se alegran de salir y alimentarse Todos los conejos se precipitaron fuera y nosotros esperamos hasta que salió el último El capitán Ancusa estaba en el declive con dos sentinelas plateado y los otros salieron antes que yo y yo me acerqué al capitán resollando como si hubiera corrido Capitán Ancusa Sí dijo él ¿Qué pasa? El consejo quiero verte enseguida ¿Cómo? ¿Qué dices? preguntó ¿Para qué? No me cabe duda que te lo dirán cuando te vean contesté ¿En tu caso? No les haría esperar ¿Y quién eres? preguntó ¿No eres uno de los delegados del consejo? Yo los conozco a todos ¿De qué marca eres? No estoy aquí para contestar tus preguntas dije ¿Quieres que vuelva a decirles que te niegas a ir? Él pareció indeciso y yo hice ademán de irme pero de pronto dijo está bien parecía terriblemente asustado pobre tipo pero ¿Quién quién ¿Quién se encargará de custodiar aquí si yo no estoy? Yo lo haré dije orden del general mostazo pero vuelve pronto no quiero pasarme toda la noche haciendo tu trabajo él se escurrió y yo me volví hacia los otros dos y les dije a quedarse aquí y a estar atentos yo voy a echar un vistazo a los sentinelas bueno entonces los cuatro corrimos hacia la oscuridad lógicamente en cuanto anduvimos un poco asomaron dos sentinelas y procuraron detenernos todos nos precipitamos contra ellos creí que iban a huir pero no lo hicieron lucharon como locos y uno de ellos desgarró la nariz a manzanillo claro que éramos cuatro finalmente logramos pasar y corrimos atravesando el campo no teníamos idea de la dirección en que íbamos en medio de la lluvia y de la noche simplemente corrimos creo que el motivo de la demora a la persecución se debió aquel pobre Ancusa no estaba allí para dar órdenes de todos modos nos adelantamos bastante aunque pronto pudimos oír que nos seguían y lo que era peor que nos alcanzaban los osla de Frafa no son una broma podés creerme todos son elegidos por su tamaño y fuerza conocen la manera de avanzar en medio de la lluvia y la oscuridad tienen terror al consejo pero no le temen a nada más no pasó mucho sin que me diera cuenta que estábamos en dificultad la patrulla que nos seguía podía alcanzarnos en la oscuridad y la lluvia más rápido de lo que nosotros podíamos huir y no pasó mucho tiempo sin que lo sintiéramos cerca iba a decirles a los otros que no que no quedaba más remedio que hacerle frente y pelear cuando llegamos a un declive grande empinado que parecía precipitarse en el recto en el vacío era más inclinado que la colina que tenemos aquí y el declive parecía regular como hecho por los hombres bueno no había tiempo para pensar y trepamos estaba cubierto de tosco pasto y matorrales no sé exactamente a qué distancia estaba la cima pero creo que estaba a la altura de un fresno bien crecido quizás fuera un poco más alta cuando llegamos arriba encontramos unas piedrecitas leves que se movían haciendo ruido cuando corríamos sobre ellas aquel ruido revelaba dónde estábamos después llegamos a unos trozos de madera planos y dos grandes barras de metal fijo que producían un sonido una especie de lento zumbar en la oscuridad me dije este es trabajo de hombres no cabe duda y caí en ese momento por el otro lado no me había dado cuenta de que lo alto del declive era muy reducido el espacio y al otro lado había otro declive igualmente empinado me precipité allí de cabeza caí contra un matorral de saucos y allí me quedé crateo se interrumpió guardó silencio como meditando lo que recordaba finalmente dijo va a ser muy difícil describirles lo que nos pasó aunque los cuatro estuvimos presentes seguimos sin entenderlo pero lo que voy a decir ahora es la pura verdad el señor Free envió a uno de sus grandes mensajeros a salvarnos de lonta de Frafa los cuatro habíamos caído al otro lado del borde desparramados manzanillo casi cegado por la sangre cayó hasta el fondo yo me recobré miré hacia arriba había en el cielo apenas luz para ver a los Efrafanos si se acercaban y entonces algo inmenso no puedo daros idea tan grande como mil crududil más grande surgió en media de la noche estaba lleno de fuego humo y luz y rugía y golpeaba en las líneas de metal hasta que el suelo tembló a su paso lanzó entre nosotros y los Efrafanos como mil truenos con relámpagos os aseguro que yo estaba más allá del miedo no podía moverme los relámpagos y el ruido dividía la noche no sé qué le pasó a los Efrafanos es posible que huyeran o que la cosa les dejara alelados y de pronto se fue y lo oímos desaparecer en medio de ruidos y golpes ruidos y golpes a lo largo en la distancia a lo lejos en la distancia estábamos totalmente solos por largo rato no pude moverme finalmente me incorporé y encontré a los otros dos uno por uno en la oscuridad ninguno dijo una palabra en el fondo del declive descubrimos una especie de túnel que atravesaba la prominencia de uno a otro lado nos metimos y salimos por el lado que habíamos venido después recorrimos mucho rato los campos hasta que calculamos que estábamos lejos de Frafa nos metimos en una zanja y dormimos allí los cuatro hasta la mañana cualquier cosa podía venir a matarnos pero de algún modo nos sentíamos seguros pensaréis que es maravilloso ser salvados por el señor Free y su poder ¿a cuántos conejos le ha pasado esto? me pregunto pero os aseguro que fue mucho más aterrador que ser perseguidos por los cefrafanos ninguno de nosotros olvidará jamás aquel momento en el declive la lluvia mientras la criatura de fuego volaba ¿por qué vino a salvarnos? no lo sabremos nunca a la mañana siguiente me orienté un poco y pronto supe cuál era la dirección que convenía ya sabéis cómo se hace la lluvia había cesado y nos pusimos en marcha pero el viaje de vuelta fue muy duro estábamos agotados antes del final todos excepto plateado no sé qué habríamos hecho sin él marchamos un día y una noche sin descansar sentíamos que lo único que debíamos hacer era volver lo antes posible cuando llegamos esta mañana al bosque tuve la sensación de estar saltando en medio de un mal sueño en realidad me temo no estar mucho mejor que el pobre frutillo nunca se ha quejado pero creo que necesita un largo descanso y yo también en cuanto a manzanillo es la segunda vez que ha sido malherido pero eso no es lo más malo ¿verdad? hemos perdido avellano lo peor que podría haber ocurrido algunos me han preguntado a principios de la noche si quería ser conejo jefe me alegro saber que confiáis en mí pero estoy exhausto y todavía no puedo ocupar el cargo me siento tan seco y vacío como una hoja en otoño siento como si el viento pudiera arrancarme la piel y aquí termina el capítulo 27 de esta hermosa obra de la colina de Watership los espero amigos la próxima semana para continuar escuchando más de este hermoso cuento nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.